¿Qué es el partido de Islas Vírgenes? El cambio ahí inmediatamente porque veíamos ya el personal que ellos tenían, de tres o cuatro jugadores que desconocíamos totalmente. Nosotros habíamos hecho un scouting de 14 jugadores basados en AmeriCup y el último campeonato que ellos habían tenido el año pasado en el centro básquet, la última participación. Pero gracias a Dios el partido de hoy pudimos salir victoriosos, un tremendo trabajo en lo que nosotros llamamos el juego chiquito de parte de nuestros jugadores pivots, un juego de control de Ronald Ramón y la capacidad de vikingo que fueron determinantes para la victoria de hoy. Nosotros vamos a estudiar, tenemos dos días para hacer ese plan de juego y ahí tomaremos la decisión. Bueno, indudablemente que ya lo había mencionado, lo que hicieron tanto el hoy como Eulis fue determinante para nosotros, sacamos ventaja con el trabajo de ellos dos y Zadiel como tercer hombre alto, importante, estuvo siempre en la captura de los rebotes, varios rebotes ofensivos, canastos sobre rebote ofensivo, buena defensa. Yo creo que Zadiel tiene un gran significado para nosotros, para este equipo en el plano defensivo. Básicamente cuando vino la rotación de los jugadores, pues cambiamos el ritmo de juego, cambiamos la forma de juego y es algo con lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar. Recuerden que para este evento nosotros apenas tenemos tres días de preparación y a veces en 15 o 20 días es difícil tener una coordinación de equipo. Mezclar jugadores de la manera que lo mezclamos, en un momento tuvimos cinco jugadores reservistas en ese tercer cuarto y eso afectó mucho, pero no sé si te fijaste que tanto el hoy que salió con un calambre en la pierna y Eulis que se cansó, nos pidió un minuto, tuvimos que recurrir a nuestro reservista. Bueno, indudablemente que no te puedo decir como esperábamos, no puedo decir eso, no puedo decir que el trabajo defensivo nuestro fue el mejor. Lo importante fue que pudimos recapitular y sacar el partido, pero nosotros debemos hacer mejor y mayores esfuerzos en el plano defensivo. Bueno, yo creo que Ronald ha logrado captar la atención de sus compañeros, o sea, él se ha podido manejar bien. Yo pensé que podía estar un poco fuera del ritmo nuestro, pero lo que nosotros le pedimos, él ha tratado de cumplir en el día de hoy. Nosotros esperamos, porque sabemos de su capacidad, que él pueda seguir dándonos eso. Es el momento en el que necesitamos el juego bajito, el juego de más control, el juego en el que él pueda llevar a nuestros jugadores hacia la canasta entrando en el pick and roll.